Pues vamos con más escándalos de este tirano. Sepan ustedes que el nuevo escándalo de Maduro es hackearon y vaciaron la cuenta bancaria de la Embajada Argentina en Caracas. Bueno, sobradamente conocido por todos, ¿verdad? Que mi ley no es santo de la devación, ¿verdad? De este canalla. Hackean y vacían la cuenta bancaria de la Embajada Argentina en Canarias. Perdón, en Caracas. Es que esta gente que son. ¿Qué podemos esperar? Esta gente son pistoleros. O sea, son kinkis, pistoleros, pero imagínate. Y bueno, yo deseo de verdad, y conozco a muchos venezolanos, tengo amigos venezolanos, que están aquí, son de la diáspora, que han tenido que salir de ahí por pies, millones de ellos. Millones. Hablamos de refugiados, hay millones. Esos refugiados a la izquierda española les importan una giga. Eso no.